Hola amiguitos, aquí Autokids en un nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos la cuarta parte de este juego bastante interesante que se llama Doctor Master 3Ds. Estamos ahora en el nivel 49 como pueden ver. Vamos a ver hasta qué nivel podemos llegar en este interesante juego. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar los cables de colores a esta mujer. Vamos a ir con el amarillo, el verde, rosado. Naranja y por último el color azul. Con esto vamos a ayudarle a esta mujer para que pueda realizar su ejercicio. Avancemos al siguiente nivel que es el número 50. Y este pobre hombre tiene un clavo en el pie. Vamos a ver si podemos quitárselo. Ok. Vamos a colocar la pomada. Muy bien. Y por último estas dos curas para que el pobre hombre pueda estar bien. Y ahora tenemos a un doctor que se ha tropezado y ha caído al suelo y está bastante sucio. Vamos a tener que lavarles las manos. Y ahora tenemos a lavarles las manos con el agua. Y por último me imagino habrá que colocarse los guantes para empezar la operación. Muy bien. Sigamos avanzando. Este hombre, ¿qué es lo que tiene? Y ahora tenemos a lavarles las manos con el número 53. Y ahora tenemos a lavarles las manos con el número 53. Completar este nivel y ayudar a reconstruir sus dientes. Como pueden ver, esta mujer tiene una dentadura bastante desordenada. Sigamos avanzando. Y aquí tenemos a un rockero que al parecer hay que quitarle estos accesorios que lleva en el cuerpo. Muy bien. El cinturón también tiene que acomodar los pies, los brazos y por último la cabeza. Ok. Y vamos adentro, amiguito. Muy bien. Aquí tenemos a otro señor que le ha picado un insecto en la pierna. Vamos a tratar de quitárselo. Ahora utilizaremos estas pinzas. Perfecto. Por último, me imagino una venda para colocar sobre la pierna y poder mitigar el dolor. Y aquí tenemos a una nueva enfermera que ha venido a buscar trabajo. Por supuesto que le vamos a ofrecer el trabajo. La parte de abajo tiene dos preguntas. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí? Empecemos con la pregunta número 2. ¿Quién eres tú? Y ella nos responde que ha venido por una entrevista de trabajo. Así que vamos a ver qué es lo que quieres hacer en este trabajo. Y también cuál es tu oferta o cuál es tu método de trabajo. Así que vamos por la número 1. Y ella nos dice que su pasión es ayudar a la gente. Y le vamos a preguntar si tiene experiencia o si podemos creer en ella. Preguntémosle si tiene experiencia. Ella dice que tiene muchas habilidades interesantes. Así que vamos a contratarla. Muy bien. Te has ganado el puesto, amiguita. Y ahora somos este doctor que tenemos que llevar al paciente rápidamente a urgencias. Muy bien. A medida que vamos avanzando, las puertas del hospital se van abriendo misteriosamente. Como si hubiera algún fantasma oculto. Y nos tratara de asustar. Muy bien, amiguitos. Sigamos avanzando. Que ya falta poco para poder llegar a nuestra meta. Muy bien, hemos completado el nivel número 57, amiguitos. Ahora avancemos al 58. ¿Y qué es lo que tiene este señor? Vamos a quitarle. Ok. Perfecto. No tiene nada usted, señor. Está en muy buenas condiciones. Avancemos al siguiente nivel. A ver lo que nos toca. Y vamos a tener que reventar el yeso de esta mujer. Vamos a utilizar este aparato primeramente para cortar el yeso. Muy bien. Y con el martillo vamos a quitar esas partes de yeso que han quedado. Perfecto, amiguitos. Hemos completado el nivel 59 y ahora estamos en el 60 con este pobre hombre que tiene, me parece, un árbol entre esta uña. Vamos a ver si podemos quitarle, ok. Muy bien, vamos ahora a pintarle. Muy bien, y ahora vamos al nivel número 61. Hemos avanzado bastante niveles, amiguitos. Este juego es bastante interesante. ¿Qué es lo que tiene este boxeador? Oh, la dentadura. Le han volado a la dentadura a este pobre hombre. Vamos a colocarles unos dientes postizos. Y a también limpiar su dentadura. Vamos a quitar estos. Y vamos a dejar los dientes de color blanco. Muy bien, perfecto. Muy bien, señor. Usted ya se encuentra feliz de la vida. Ahora avancemos al nivel número 62. Y este pobre hombre tiene algo en la cabeza. Parece que le han plantado un machetazo. ¿Qué demonios será esto? Vamos a ayudarle un poquito por aquí. Y vamos a colocarle el injerto de cabello. Muy bien. Avancemos al siguiente nivel. El número 63. ¿Y qué es lo que tiene ese señor? Pues tiene bastante basura en el oído. Vamos a ver si podemos quitárselo. Hay que rociarle bastante agua para luego utilizar una especie de pinza y poder quitarle. O bueno, estos son unos palillos que con esto vamos a quitarle la basura que tenía en el oído. Y ahora me imagino que vamos a tener que destruir estos microbios o virus que atacan al organismo. Vamos a ver si podemos destruir al último rival que es un microbio bastante difícil. Es este que se parece al virus que actualmente está jodiendo la vida en nuestro planeta Tierra. Muy bien, amiguitos. Hemos completado este otro nivel y avancemos al número 65. A ver qué es lo que tiene esta pobre mujer. Hay que... Me imagino que hay que inyectarle esta jeringa. Muy bien, vamos a quitar toda la medicina que hay adentro y vamos a inyectar a esta pobre mujer. Perfecto, amiguitos. Ahora vamos al nivel número 66 y vamos a ver qué es lo que tiene este pobre hombre en la espalda. Vamos a tener que colocarle una pomada para que alivie el dolor. Muy bien, amiguitos. Me imagino que con esto hemos terminado el nivel número 66 y avancemos al 67. Vamos a tener que quitarle el tatúo a este pobre hombre que se había tatuado, me parece, algo con su exnovia. Muy bien, vamos a ver si podemos quitarle con este láser. Muy bien, amiguitos. Y por último vamos a jugar este nivel que es el número 68. Tenemos un alienígena que hay que ayudarle. Me parece que tiene una de las piernas rotas. Vamos a colocarle este vendaje para ver si con esto puede recuperarse fácilmente. Perfecto, amiguitos. Y bueno, eso ha sido todo. Este es el último video de este interesante juego. Espero que les haya gustado, amiguitos. Este juego se llama Doctor Master 3DS. Es un juego para los teléfonos Android y los también iPhone. Y bueno, amiguitos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Autokids y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Adiós.